El lapidario mensaje para los periodistas en la coyuntura electoral. Los periodistas debemos tener mucho cuidado en los próximos meses que serán críticos para la seguridad conforme se polarice el clima político previo a las elecciones. Queda claro que si publicas algo en contra de cualquier político, de cualquier tendencia, serás vulnerable y estarás expuesto a cualquier agresión. ¿Esté bien hecho tu trabajo o no? Si te equivocas, puedes perder algo más que la credibilidad. Y si tu trabajo está bien documentado, también. Los políticos de toda índole y color podrán actuar en tu contra. Mucho más ahora en que el dinero sucio esté infiltrado en muchas de las campañas de algunos de los principales actores políticos. Viviremos en máximo riesgo a la hora de escribir y comunicar. Ahora más que nunca, hacen falta organizaciones de periodistas que no sean refugio de maleantes, orejas, exfuncionarios con uñas largas y políticos metidos a comunicadores. Ojalá que no tengamos que lamentar más muertes y agresiones a periodistas. La cifra negra de 58 comunicadores asesinados a lo largo del país en este sexenio describe la brutalidad y los tiempos difíciles que nos tocó vivir.